Hola, acabo de escuchar a alguien que ha dicho que utiliza el paracetamol para tranquilizarse. Bueno, vamos al tema. Aquí, en este sitio, en esta parte, mira que bonito, coño. Mira que bonito todo. Mira que bonito todo. Esos bolitos, esos bichitos que está lleno. Esto es una maravilla. Mira, a ver. ¿Dónde era? Aquí. A ver si me duró la batería y me duró todo. Esto los plantamos ayer, ¿vale? Primero, el paso. Cavamos. Cavamos. ¿Lo veis? A ver. Creo que no. Ahí, ahí, ahí. A ver, ahí, ¿lo veis? Bien. Cavamos. A ver, voy a hacerlo así. Allí al final. Al final de este rayo, ¿no? Esto, primero utilizamos varias cosas. Que fue cavar. Después de cavar, pusimos el abono. Luego, pusimos la planta, si no me equivoco. Ah, no, regamos. ¿Era así? Un momento. Un momento. Cavamos. Pusimos la, 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 el abono. Luego. Vale, sí. Luego, pusimos la planta encima del abono. Lo mezclamos todo con la tierra y tapamos la planta, ¿vale? Como veis. Tapamos la planta y después de tapar la planta, después de tapar la planta, utilizamos, regamos y pusimos las panochas estas, las pinochas del pino, para que filtre el agua y todo el rollo. Para que filtre también minerales, etc. A ver, vamos al tema. Aquí ya está el riego, como podéis ver. A ver. Aquí lo veis. Aquí han puesto, mirad, flores. Han puesto ahí una especie de, de, de esto. Aquí, ayer estuvimos desbrozando, ¿vale? Porque se volvió a llenar de esto y será la última vez que desbrocemos porque no han comprado el plástico para, para, para que evite que crezca la hierba. Así que como no lo han hecho, en principio se van a joder los que querían que hiciéramos este proyecto. Porque por esto, en verdad, aparte de ser un proyecto, es, es el hecho de que los jefes de jardinería y tal, y de toda esta gente, queríamos que le hiciéramos la fauna bruta. Y aquí estamos. Aquí ya están plantadas estas, ¿veis? Tengo que cortar ya porque se van a cortar, creo. Ojalá, ojalá no, pero creo que sí. Esa, ahí está plantada, la, el, 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 ¿cómo se llama esto? El, 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 la lechuga, ¿vale? Y bueno, eso sí de todo, os hago un repaso así. Y hasta otra. Espero que os haya gustado. Bueno, muy buenas tardes. Voy a enseñaros las novedades del jardín en poco tiempo, un ratito, y enseguida terminamos. Voy a empezar. Aquí, como recordáis, hicimos esto, y no recuerdo yo si lo entutoramos. Este creo que no, porque no veo yo. Este no sé. Esto es de los entutoramos, ¿vale? ¿Veis ahí? Como tiene, como tiene el palito, está pegado un palo y una corda. Pues vale. Pero esto los arreglamos porque los pisaron el mismo día que hice el último vídeo. Vamos a ver el jardincito. Vamos a ver cómo va funcionando. Aquí todavía no hay plantado nada. Están los caballones con el riego. ¿Veis? Aquí está, pues esto. Aquí estamos quitando hierbas, se está desnivelando. Ahí están las florecitas, las plantas medicinales o aromáticas. Y vamos ahora, ¿ves? Aquí está, aquí ya están saliendo las lechugas. Y aquí vamos a ver lo que montamos ayer, ¿vale? Ahí está clavado al suelo. No se ve el pinche porque está el pesto. ¿Veis por dentro? ¿Veis por dentro? defensive de dentro. 5 6 3 ¿Veis por dentro? 4 Gracias. 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 Y ahora sí que ya, hasta luego, dadle like si os ha gustado el vídeo, compartidlo por toda la gente que conozcáis, de darle like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en otro día.